¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Veo poco, poco conectados, que estoy llegando atrasado, no creo, ¿no? Bueno, cinco minutos y estoy tarde, pero... Bueno, ya llegarán, me imagino, ¿no? Sí, ya están 17. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad chicos? Bueno, buenas tardes, no estamos sin audio. Sí, buenas tardes. Sí, ah, ya, perfecto, perfecto. Ya me preocupé y dije, ¿qué pasó aquí? Que no están todos ahí, ansiosos por recibir clase de cálculos básicos. Perdón la broma, broma pesada. A ver, ya, procedimiento acostumbrado. Vamos a ver, compartamos la pantalla. ¿Cuántos ejercicios han hecho de ayer para hoy, chicos? ¿Cuántos ejercicios han hecho de ayer para hoy, chicos? ¿O ninguno? Siempre me dejan vistiados. Hago preguntas y no me dicen nada. A ver, ejercicios. Vale. Vale. Más ejemplos. Ya no, ahí está. Vale, excelente. Excelente. Ya, a ver, dos ejercicios tengo para hoy día. Dos ejercicios y pues ya está. Ahí tienen ustedes, tienen ahí, ustedes tienen la palabra. Procedemos igual que llegamos al acuerdo el día de ayer. Les dejo un tiempo para que ustedes lo vayan haciendo y yo poco a poco pues voy resolviéndolo, ¿no? Y ahí pues vamos discutiendo, vamos discutiendo las respuestas, ¿les parece? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, no hay como poner emoticones por aquí, qué sé yo, o sea, para que no estén prendiendo el micrófono y hablando. No hay como poner por ahí un me gusta. Ah, eso, perfecto. Ya, entonces, para allá, si es que les da vergüenza, ¿no es cierto? Pues poner ahí la, el prender la cámara y el micrófono y hablar, vale, no pasa nada, pero póngame un emoticón por algún lado, por el chat, por alguna, dice, sí, profe, 10 o profe mal, y yo que sea usted. Eso, 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 genial, gracias, gracias. Manten nomás, manten, manden nomás todo lo que, lo que quieran enviar, ¿de acuerdo? O sea, lo importante es saber de que, de que están en bien, al otro lado, de que me escuchan, y ya, pues, arranquemos. Ah, dice, se plantea un problema como sigue. Se desea mezclar tres flujos de LPG, gas licuado de petróleo, GLP, ¿de acuerdo? Denotados por A, B y C, ¿de acuerdo? En ciertas proporciones de modo que la mezcla final satisfaga ciertas especificaciones de presión de vapor, las cuales corresponden a un flujo con la composición de que se indica enseguida. Ya, a ver, cosas que me llaman a mí la atención de aquí. Primero, se desea mezclar tres flujos. Recuerda que las ecuaciones independientes salen del número de componentes que tengan los flujos, ¿verdad? Entonces, si tú ves aquí, pues, aquí está la lista de componentes que tienen cada uno de los flujos. Entonces, como habíamos dicho el día de ayer y antes de ayer también, bueno, uno de los pilares que hay que tener en cuenta cuando se del balance es que de cada componente sale una ecuación. Y estas ecuaciones son independientes entre sí. Esas son las que se cuentan, ¿no? Para los famosos grados de libertad. Ya, entonces, tengo tres flujos, dice, denotados por A, B y C, es decir, de la manera de satisfacer la depresión de vapor, las cuales corresponden a un flujo con la composición de como se indica la salida. O sea, mezclo A, B y C, D, y obtengo la composición B. Vamos a ver. Entonces, a mí se me ocurre esto, ¿no? Imaginémonos por aquí entra el flujo A, aquí tengo el mezclador, le voy a poner aquí la letra M, por aquí entra A, por acá entra B, por acá entra C, y se mezclan los tres flujos y sale D. Excelente. Dice, calcule las proporciones con que es necesario mezclar los flujos A, B y C, o sea, hay que calcular la cantidad de cada flujo, ¿verdad? Para obtener un producto de composición B. Los valores son porcentajes de volumen de los líquidos. Ya, ¿qué les dice esto, chicos? Porcentaje de volumen de los líquidos. De los líquidos. Porcentaje de volumen de los líquidos. Eso. Pueden ser molares también. Ojo que estamos hablando de líquidos, ¿no? Fíjate, en los líquidos no se cumple aquello de los gases, ¿sí? En el caso de los gases, sí, la fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Y eso es igual a la fracción, cuando el gas es ideal, a la fracción de presiones. Pero en el caso de los líquidos, no. ¿De acuerdo? Entonces dice porcentajes de volumen, entonces es porcentaje en volumen. Y pues, estos flujos que, sí, las cantidades van a ser volumen. ¿De acuerdo? Es lo que hablábamos alguna vez en los problemas anteriores. El problema te debe decir en qué unidades vas a trabajar. Y aquí el problema te dice inmediatamente, volúmenes, ¿verdad? Entonces serán litros por hora, pueden ser, ¿no? Cierto, de cada uno de estos gases, no hay ningún problema. Y bueno, nos facilita la cosa diciendo que los volúmenes son aditivos. Ustedes saben perfectamente, Polat, en termodinámica, que, y la fisicoquímica, que como es esto, los volúmenes no son aditivos. ¿No es cierto? O sea, aunque parezca una cosa rara, si tú mezclas un litro de cola con un litro de ron, no tienes dos litros de ron con cola, porque son dos líquidos distintos, ¿no es cierto? Cuando los líquidos son iguales, pues, ahí sí, pues, un litro de agua más otro litro de agua son dos litros de agua. Claro, porque es el mismo líquido, pero cuando mezclas dos líquidos distintos, formalmente existe una contracción de volumen cuando los líquidos son misibles entre sí. Y, a veces, esa contracción de volumen no se la toma en cuenta, ¿verdad? O sea, usted la desprecia, porque es una cantidad muy, muy pequeñita lo que se contrae, pero formalmente, ¿verdad? Los volúmenes no son aditivos, ¿de acuerdo? Pero aquí el problema nos facilita mucho el tema, porque uno dice, mira, usted sume volúmenes, perfecto. Sumamos volúmenes, no pasa nada, ¿de acuerdo? Bueno, ya, dice, los subíntesis de los C representan el número de carbonos, el signo más del C5 indica los compuestos con mayor peso molecular, además de ISO C5. Ya, vale, muy bien. ¿Este problema tiene una única solución? Veamos, ¿qué me dicen ustedes? Problema de análisis. Antes de empezar, antes de sentarse y hacer números, y hacer ecuaciones, reemplazos, qué sé yo, matriz inversa, absorber, lo que tú quieras, hay que darle una buena lectura al problema, que te demores un poquito, el problema no pasa nada, pero, siempre es bueno ir rayando encima, ¿no? No sé, yo tengo esa costumbre de ir rayando encima, lo que me parece más importante, etc. Vale, ¿qué me dirían a la pregunta? ¿Este problema tiene una única solución? Sí, no, tal vez. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene este problema una única solución? No. ¿Cómo poder saber si el problema tiene una única solución, chicos? ¿Con los grados de libertad? Grados de libertad, perfecto. Entonces, ecuaciones independientes, ¿de dónde salen las ecuaciones independientes? Cada componente. Cada componente, perfecto. ¿Cuántas ecuaciones independientes tenemos? Tenemos ecuaciones independientes. ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco componentes, ¿verdad? Ya, uy, perdón. Cinco componentes, ya, son cinco ecuaciones independientes, ¿vale? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Incógnitas. Cuatro, pueden ser. ¿Cuáles serían las cuatro incógnitas? Las corrientes. Las corrientes, sí, ¿no? Bueno, a ver, pero, se desean mezclar tres flujos. Flujo A, flujo B, flujo C, son definitivamente incógnitas, ¿no es cierto? Tres. Ya. A ver, vamos poniéndolo aquí para que nos quede bonito esto. Que nos quede chévere. Aquí tenemos un componente, dos componentes, tres componentes, el componente cuatro. Un componente cinco, ya. Fíjate que no son los cuatro flujos las incógnitas. ¿Por qué los cuatro flujos no son incógnitas, chicos? ¿Por qué solo digo que hay tres flujos de incógnita? O los cuatro flujos son las incógnitas. ¿Por qué se obtienen del balance general? Porque D ya tendríamos de la suma de A más B y más C. Correcto, exactamente. Y basta que especifiques los tres flujos A, B y C, ya sabes cuánto va a salir en D. Es exactamente eso correcto. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué otras incógnitas? Entonces, el flujo D no tendría que ser incógnita, porque se despeja del balance global, ¿no? A más D más C es igual a D. Ya está. En términos de balance global, esto lo podríamos escribir así, ¿verdad? A más B más C menos D igual a cero. Ese sería el balance global, ¿no es cierto? Entonces, despejas D y ya te queda, pues, ya te queda especificado en función de los dos de esa vez. Ya, tres incógnitas. ¿Tenemos más incógnitas? Vamos a ver si tenemos más incógnitas, chicos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Por lo que las composiciones suman 100, yo creo que en cuanto a composiciones no habría otra incógnita. No hay incógnitas. Aquí hay incógnitas. O flujos o composiciones, ¿verdad? En composiciones no tenemos más incógnitas y en flujos no tenemos más incógnitas. ¿Cómo se calculaban los grados de libertad? ¿Se acuerdan? Serían las incógnitas menos las ecuaciones independientes. Las incógnitas menos las ecuaciones independientes. Tenga, menos dos de grado de libertad. Ya, cuando no es cero el grado de libertad, ¿no es cierto? Pues, y entras en el espacio de infinitas número de soluciones, ¿verdad? Entonces, a la pregunta, ¿este problema tiene una solución única? ¿Cuál sería su respuesta? Falso. Falso, ¿no es cierto? No tiene una única, no tiene única solución. Bien, ¿quiere resolverlo? ¿Con el solver? Sí, para reforzar un poco el Excel. Échale, échale entonces, hágale al solver. El solver le va a permitir introducir más ecuaciones que incógnitas, que va a ser en este caso, ¿no es cierto? Y pues, le va a dar ese número grandísimo de soluciones, ¿no? Y las incógnitas son, pues, A, B y C, ¿no? Y ese podría ser, pues, la función objetivo, ¿no? Siempre en el balance global sacamos la... Vamos a sacar la función objetivo. Ya. Adelante, chicos. Todo suyo, pues, les escucho si tienen alguna duda. Yo también lo voy resolviendo despacito, a mi ritmo, que me quede bonito el Excel. Y ustedes, pues, me van haciendo preguntas. Y conforme les... O sea, si les nace preguntas, adelante. Son todo... Soy todo oídos, de verdad. Al respecto de dudas, preguntas que tengan, encantado. ¿Sí? Si alguien está haciendo el Excel... Creo que todos están haciendo en el Excel, me parece, este problema, ¿no? Entonces, alguien que ya lo termine, que ya lo tenga, pues, que nos comparta la pantalla y vamos ahí viendo cómo les fue. Ahí, pues... Y... Gracias. 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 Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto de aquí? En proceso Variables Variables flujo A Flujo B Flujo C Valor Las unidades litros por hora Es decir que es volumen Dice que es flujo Enter Cero, cero, cero Vale Y ahora tenemos Balances ¿Dónde hacemos los balances? Ah, la función de objetivo Aquí pongamos La función de objetivo Es que se nos cumpla el balance global ¿No es cierto? Esto tiene que ser igual A este Más este Más este de aquí Y menos El flujo de ¿Verdad? Eso es El balance De la función de objetivo Y nos tiene que dar cero Flujo de Nos tiene que dar Cero ¿Verdad? Todo el objetivo Ahora, a ver si está bien escrito el balance Más, más, más Menos Ya, perfecto Entonces, la función de objetivo Se va a hacer cero Es del balance global ¿No? Pongamos esto acá Para Control-MX Y lo ponemos aquí Control-M Perfecto Ya Ahora, balance por componentes Componente Entrada Salida Entonces C2 C3 ISO C4 C4 normal ISO C5 Vale Bueno, aquí está por demás decirlo No hay reacción química Por tanto, término de generación De consumo Se nos van a hacer cero Y no hay Tampoco En Acumulación Entonces, al no haber ni reacción química En acumulación La entrada tiene que ser igual a la salida Entradas igual a la salida Perfecto Y aquí salen mis restricciones ¿No? De las ecuaciones independientes Salen las restricciones Ya Entonces, componente C2 De la entrada Esto es igual Al 5% 5 para C Ay 5 entre 100 Multiplicado por el flujo A Usted va a ver aquí ¿Cuánto más entra de A? No entra nada más Porque por B no entra nada Por C no entra nada ¿Listo? Debe estar en la entrada Si, acepto la protección Me acepto un paréntesis La salida De este es 1.4 dividido por 100 Multiplicado por Flujo de Flujo de No, está en el flujo de Listo Haciendo paréntesis Ya Vale Componente 3 Componente 3 90 entre 100 Multiplicado por Flujo A ¿No es cierto? Más El componente 3 Entra por B también Perfecto Entra el 10% Y este dividido por 100 Multiplicado por Flujo B Esto es la entrada Del componente Excelente Entra No hay más de B ¿No? No hay más de B Vale La salida 31.2 Entre 5 Multiplicado por Flujo B Por Flujo B Excelente Y Entra Ahí Faltó un paréntesis Listo 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 C4 El ISO C4 Es 5 Entre 100 Multiplicado por Flujo A Vale Excelente Listo Más Cuánto entra D El ISO Es de 85% 85% Multiplicado por Flujo B ¿Ya? Y este componente También entra por C Más C es 8 Multiplicado por Flujo C ¿Entra algo más de esto? No entra nada más No No entra nada más Enter Y la salida De este componente Es 53.4 Entre 100 Multiplicado por Flujo D D De este componente Excelente 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 El C4 ¿Cuánto entra en el C4? Entre 5% Multiplicado por Multiplicado por el flujo B Más El 80% Multiplicado por el flujo C Ok Ok Ajá Enter Ah Que sí Acepto la Derecho Así que me falta Ah Me sobró un paréntesis Esta vez Provemos que esté bien Sí Este entra por B y por C 5 por B Y 80 por C Sí Siguiente La salida Es el 12.6 Multiplicado por Flujo D D de dedo Listo Ajá Y ya está Vale El ISO C5 Solo entra por el flujo C 12 Dividido para 100 Multiplicado por el flujo C De casa Por este Listo No entra más No anda más Sí Y la salida de esto Ajá La salida es 1.4 Entre 100 Multiplicado por el flujo D De dedo ¿Ya? Así ya está Sí Vale Vale A solo entra por el flujo A El flujo A es N23 Esta vez comprobemos 5% de N23 Sí Y sale Ya Ya está Perfecto Esto ya está Programado el solver Herramienta solver Y por Valor de la celda objetivo Es esta de aquí Es la M30 M23 Perfecto Con el valor de 0 Sí Es lo que nos dice el balance global Cambiando las celdas Estos flujos de aquí Frujito listo Que tenga Restricciones Entonces La primera es la entrada Igual a la salida Agrego La siguiente es la entrada Igual A salida Agrego Este es la entrada Igual a la salida ¿Ya? Agrego Es la otra entrada Es igual a c4 salida Agrego Y la última Isos de 5 Es igual a Este de aquí Pum Agrego Listo Y cancelo Comprobemos M30 La otra está en K29 K33 Sí Era 29 Ya Perfecto Tun, 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 tun Es una Vamos a ver Qué nos dice nuestro Nuestro buen amigo Solverio Encontró una solución Se cumplen todas las restricciones Y condiciones óptimas Aceptamos Ya lo tenemos ¿Dónde está pues el valor? ¿Cero? No, pues no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Dónde está pues la respuesta? Solver Resolver Sí 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 Gracias. Bueno, tengo infinito número de soluciones. Entonces, no nos da ni un solo flujo, ¿no? ¿No? Pues bueno. ¿Dónde está? Ah, es que pasó, estaban incógnitas. Claro, es que tenemos muy pocas incógnitas. Tenemos un grado de libertad menos todo infinito número de soluciones. Esta es una solución, por supuesto que sí, se cumplen todas las restricciones. ¿Y aún? ¿Y ahora qué podemos hacer aquí? Para tener una sola, una única solución. Esto ya lo dijimos antes. ¿El problema tiene una solución única? No. No tiene una única solución. Ya lo sabíamos. Y estamos obteniendo una solución. Vamos a ver. ¿Qué pasa si le damos un valor al flujo de... Digamos que yo quiero sacar un kilogramo, un litro por hora de esta mezcla. poco. ¿No es cierto? Ya, un litro por hora de esta mezcla. ¿Listo? Y ya le dio un valor. No es cierto. Esto ya no debería... No debería... ya convergir en una solución. Ay, no. No debería convergir en una única solución. Porque ya fijé el valor de una. Pum, 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 pum. 23, esto se está bien. Resumir. Ay, sí, debería... Debería darnos. Y encontraríamos otra solución aquí. No encontré ninguna solución. ¿Cómo va a ser eso? Pero sí le puse el sol de... que me dé... ¿Sí? El 23 está bien objetivo. Está perfecta la objetivo. Ajá. La celda está cambiando bien. Sí, ¿no? Que me dé... Sí, el 23 está bien. Sí, el 23 está bien. Sí, el 23 está bien. Nuestro también está bien. Pues no hay como resolver esto, pues, así. No se están cumpliendo. Porque nos faltan... Es que nos faltan incógnitas. Nos faltan incógnitas. Por más de que hemos fijado una, nos sobran ecuaciones. Claro. Ahora, lo que tú quieras. A mí se me dio una respuesta. Sí, a ver, compárteme la pantalla, por favor. Levantame la manito para... para ver... para... para... darte la posibilidad de que me compartas el... Eso. Gracias. Te convierto en moderador. Ahí ya está. Y dejo de compartir mi pantalla. Ya estamos. Dice un poco diferente. A ver, dale, cuéntanos. Aquí está el... yo le hice este 5 de aquí, le hice 0,05 de una vez, y le multipliqué por el valor del flujo, que sería de A. Ajá. Y a todos estos, y entonces, de A a C, sería mi flujo de entrada. Y la parte de la salida sería solo mi flujo de. Ajá. Entonces, bueno, esto está hecho aquí, y en la global le sumé el... para poner en el solver, puse el valor de las... de las... tres flujos, A, B, C, y ya. Y la igual... Y la función objetivo tiene que ser igual a uno, que es el valor asumido. Claro, o sea, yo le puse el valor de uno. Ya. Déjame ver cómo le configuraste el solver. Claro. Eh... Y en tu cuadrito ya sale, no es cierto, directamente el valor del flujo de cada uno. Y ya sumas los... Y ya sumas los tres. Ajá. Ya. Déjame ver, entonces, por favor. Es que no... no vi la ventana emergente del solver. No importa eso. Déjame ver lo que está donde dice flujo A. En la celda C-22, por favor. Sí. Esa es la E-22, la C-22. Ah, la C-22. Aquí está. Esa es E-1 más E-3 más E-2. ¿De dónde sale eso? No. A ver, la C-22. Aquí está. Ajá, sí. Este de aquí, multiplicado por el 0-0-5. Ah, ya claro, es la cantidad de A. Ajá. Ya. Es que usted le cede en una sola entrada y a veces se me sabe complicar, entonces, preferible le hice de cada flujo de A y le sumé acá. Ya, déjame ver la entrada. Ah, y le sumas, ¿no es cierto? Desde la C hasta la E. Ajá, desde A hasta C. Ah, claro, y ahí suma todo. Ah, mira, qué interesante, es mucho más fácil, ¿no? Claro, es que si no estar haciendo de uno en uno me estoy confundiendo. Claro, correcto. Ya, el solver, deja de ver cómo le configuraste y ya con eso estamos listos. Solo que no sé por qué no veo la ventana emergente, eso es porque, Camila Cecilia, me compartiste la ventana y no el escritorio. Ah, ¿me compartes el escritorio? Sí, sí, mejor, porque ahí sí se ve las ventanas emergentes. Ya programé algo mal yo en el solver, entonces. Ah, sí, mira, ahí está. C-22, ese es el objetivo, ¿no es cierto? No, a ver. No, no, es que, por usted lo que me dijo en C-22, le dije, este, lo, o ese yo le puse. Ah, C-30, B-32 sería el objetivo, perfecto, cambia las celas desde la E-31 a la E-34, que serían, ¿cuál es? Este de aquí. Ah, ya cambia los cuatro flujos. Ah, no, 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 perdón, me equivoqué, la entrada, las restricciones, este de acá, la entrada y la. Ah, sí, las restricciones están perfectas, G-22, H-22, eso está súper bien, solo el cambiar las celdas. Sí, este de aquí. Desde la E-31 hasta la E-34. Ajá. Ya. E-31 hasta la E-34. Claro, solo sería A más, yo iba a ser. Y le dijiste que sea igual a 1, o sea, que el flujo que salga sea igual a 1. O sea, yo le puse que el valor que me va, tiene que salir es 1, porque si le tomamos A más B, va a salir igual a 1, que el igual a D. Ya, claro que es igual a D. Entonces, déjame ver, capaz que ese es mi error que le puse que es igual a C, debe ser que es igual a 1 y que me cambie aquí 26 ya. Capaz que eso es todo. Yo no le encimé a la cámara para que no me vea. Gracias, que habías decirle. Ah, me gustó más tu cuadrito, la verdad, mucho más entendible. Bien, dudas, preguntas de problema, chicos. Bueno, yo algo, algo le programé yo mal al mío que no me sale. En fin, ya está. Vale, dudas, inquietudes. si no, tal vez. No, ya, vamos, siguiente ejercicio. Hagamos el 325. Les comparto la pantalla para que lo vean. un fabricante tiene un contrato para producir carbón artificial para asar carne con un contenido máximo garantizado de 10% de humedad y 10% de ceniza. El material básico que usan tiene el análisis humedad 12.4%, materia volátil 16.6%, carbono 57.5% y ceniza 13.5%. A fin de satisfacer las especificaciones en sus límites, el fabricante planea mezclar con el material base una cierta cantidad de coca y de petróleo que tiene el siguiente análisis. Materia volátil, carbono, humedad. ¿Cuánto coca y de petróleo deberá llegar a agregar a cada 100 libras de material base? Listo. Adelante, chicos. Y hacemos igual. Lo van resolviendo ustedes y pues ya quien ya tenga una resolución pues me me la comparte por favor para verles. Hasta tanto voy a revisar qué fue lo que hice. Si tienen todos el texto del problema, creo que todos ustedes si tienen el Jimen Blau, ¿verdad? En PDF. Eso sí creo que les subí al área de archivos del curso. Entonces pienso que sí. Ya entonces mientras ustedes ven eso, yo reviso que programé mal aquí en mi en mi. En mi. Ah, claro, esto está bueno aquí. Ya. Eso es todo. Eso es todo. profe. Sí, escucho. Una consulta en el panel de Solver, en la parte que dice cambiando las celdas de variables. ¿Me puede explicar qué es lo que va ahí? Las variables que quieres encontrar el valor. O sea, las incógnitas. En este caso sería A, B, C y D, ¿no es cierto? Ah, exactamente. Ajá. Exactamente. Pero algo estoy programando mal yo aquí. Me están saliendo tontería, tontería y media. Cancelada. Sí, fue porque ya le cambió D, me parece. Le había puesto uno en D. Sí, o sea, es asumirme la base de cálculo, ¿no? Para darme una, o sea, no es que, ajá. Déjame verles, déjame ver estas de aquí. Cinco, ya. Que no esté errado en esto. Sí están haciendo el 325, ¿verdad? Ya, esto está bien. Acá, 90%, 10%, el 23, el 24, sí, es la entrada. Y la salida, 31, 2, ah, aquí está el error. Ah, no, sí está bien. la salida es todo por el, ah, sí, esto es así. Esto todo es por 12, 53, ah, aquí está, pues, es 53, 4. No creo que cambie mucho por eso, pero bueno. Ya, 12, 6, 1, 4, 1, 4, 31, 51, 53, 53, 12, 6, 1, 4, ya. Acá, 5%, ya, esto está por aquí, el B, el 23, el 24. Correcto. aquí está, pues, el problema. Este es el componente ISO C4, este es 5, eso, 5, 85, 8, correcto, ahí está, ahí está mi problema. Ahí está mi problema, este es 5, nada, sí, correcto, y este, ahí sí, ahí me debería salir, claro, si el problema mal, no va a funcionar, Ya, de la mitad, ¿solder? Rook. Que la función objetivo, me dé el valor de 1, y que me cambie. Correcto. Profe, ¿era el ejercicio 325? Sí, 325, el siguiente, el del carbón, el del carbón, el del carbón, sigue saliendo que no, que estoy poniendo mal, todavía no lo entiendo. Gracias. Gracias. Claro. Ahí sí. Ahí sí, Rick. Claro, pues ahí sí. Si pongo mal objetivo, pues esto no funciona para nada. Ahora sí debería salir el objetivo. Sí. También todavía está bien. Ahora sí. Ahora sí, pues. Ahora sí, pues. Ah, pero ahí le busco y le intenta hacer cero. No, yo quiero que sea uno. Yo quiero que sea uno. Ahora sí. Mi base de cálculos. Que me dé un hito por ahora. Gracias. 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 ¡Fifónico. ¿Alguna? Que raro. Ya está tonta la máquina o estoy haciendo mal algo yo, pero bueno. ¿Como les va como el 325, chicos? todavía lo estamos haciendo chévere, gracias chévere 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 bueno, ahí está ahí está no es exactamente igual una, pero bueno ahí lo tenemos ya ahora 3005, grabemos esto ya vamos a seguir dibujando este sistema entonces aquí le tengo esto de aquí si por aquí debe salir el carbón si, me escucho una pregunta del anterior ejercicio lo estaba haciendo a mano sacando las ecuaciones de cada uno igual me salía cero en todo entonces sí, es que lo estaba haciendo mal y le puse en internet una calculadora de sistema de ecuaciones a mí me sale cero sí, claro es que tiene múltiples soluciones el problema acuérdate que todo empezó cuando hicimos este análisis de que tenemos más ecuaciones independientes que incógnitas entonces al tener los grados de libertad negativa tenemos múltiple número de soluciones el solver lo resuelve porque el solver es pensado para álgebra lineal y esto es un problema de álgebra lineal como tal incluso una de las soluciones que nos mostró el solver era de que cero es igual a cero y nos salía todo cero entonces esa es una solución no mezcle nada no obtiene nada por supuesto pero claro tendrías que hacer álgebra lineal manual para que te puedan llegar para que puedas llegar a tener las soluciones que estamos teniendo aquí en la en el pizarrón no porque tienes menos incógnitas que ecuaciones vale o sea que por medios normales no podría resolver esto o sea por álgebra normal no porque fíjate tienes menos incógnitas que ecuaciones entonces aquí por el álgebra normal no el procedimiento es álgebra lineal y el álgebra lineal es justamente lo que hace el solver el solver hace álgebra lineal es pensado para el álgebra lineal el solver es por eso que se pone en el método de solución que el gr sea negativo o sea que se coge el g este método de solución de aquí solver este de aquí el gr no lineal entonces te digo por métodos normales álgebra normal de toda la vida el reemplazar triangular las matrices no te va a dar porque tienes infinito número de soluciones porque tienes o sea te faltan incógnitas tienes que ponerle más incógnitas o reducirte el número de ecuaciones independientes para que esto pueda funcionar con el procedimiento normal no sé si me si me explico si gracias gracias si alguien ya terminó el 325 encantado para que lo presente a ver dice máximo garantizado de humedad porcentaje de 10% 0.10 10% de ceniza ceniza verdad 10% ya el material básico que usan tiene el análisis el análisis tiene después del componente el material básico dice que tiene componente un porcentaje un porcentaje humedad agua 12.4 material volátil por camión FMV carbono 575 y ceniza 0.135 ya aquí voy a poner una suma para ver si es que esto si es que esto me cumple el 100% de los porcentajes 1 bien ya entonces este es el material básico que ingresa acá al rector eso vamos una cierta cantidad de coca de petróleo que tiene el siguiente análisis ya entonces por aquí va a entrar el coca de petróleo hagamos aquí material base este es el producto y este es el coca de petróleo y aquí dice que le ponen aquí vamos a ver el componente porcentaje la ciudad la ciudad es el coca de petróleo la tierra volátil el coca de petróleo el coca de petróleo y aquí el coca de petróleo y aquí vamos a ver ¿Cuánto petróleo deberá agregar por cada cien libras de batería en masa? Ah, perfecto. Ahora una suma de estos tres. Uno, listo. Y aquí nos fijó un flujo. Flujo o cantidad inicial de cien libras. Bueno, vamos a ver por aquí. Libras por hora, ya. Sí. Perfecto, entonces aquí me sale que también me va a salir material volátil, por supuesto, material volátil, que no sé si es la concentración. Y me sale también agua celícima, material volátil. Ah, no, carbono. Carbono, carbono. Cárbolo. 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 Excelente. Agua por cada componente es una ecuación. ¿Ya? Vamos a hacer incógnitas. Vamos a ver qué incógnitas tengo. Incógnitas. Ecuaciones. Por cada componente tengo una ecuación. Es cuatro más estas dos de aquí, ¿no es cierto? Que es la concentración cinco ecuaciones. Incógnitas. Ah, los flujos. Sí, el flujo del coque, el flujo de este, más dos de acá son cuatro. Gras de libertad, uno. Ajá. Es porque no me faltan nada más. Los dos flujos y dos concentraciones. Ya. Vamos al balance, ¿sí? Sí. Ajá, ajá. 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 Mientras. Sí, así en mi brazo. Lo tengo que... Sí, escucho. Una consulta. ¿Cómo podríamos expresarle en el Excel el material volátil de P, es decir, de la salida? ¿Cómo podríamos expresar esa composición para que le calcule? es una incógnita del problema pues y como por decirle en el en la parte que va a componentes, entrada y salida ¿cómo pondríamos en la salida? a ver, me estoy perdiendo en tu pregunta me dices, ¿cómo le hago para que me calcule estas dos concentraciones de aquí, no es cierto? las dos concentraciones de aquí son dos variables que vas a cambiar, porque tenemos variables el flujo de coca y de petróleo que está ingresando, no es cierto, no sabemos cuánto vamos a poner y cuánto vamos a sacar de producto, no sabemos ¿verdad? aquí ya tienes dos variables y tienes también dos variables acá, o sea las variables para que cambien son estas cuatro ¿no? ajá, y eso le pones de una tabla, variables tales y y después de ya le pones las ecuaciones de como las restricciones ajá, para que nos calcule eso ya, ya provee ajá, ¿qué me falta va a hacer aquí a mí? ajá es claro ya, ya lo tenemos todo me parece que ya lo tenemos todo ajá, entonces variables así el continuero variables eh, tengo la masa volátil tiene una cero la otra el carbono va a tener valor de cero inicial el flujo cp el valor de cero y el p un p un punto 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 ya variables aquí la composición composición en peso para no olvidarme las unidades en peso este flujo cp eh, que esté en libras por hora también Y el flujo P también está a libras por ahorita. Bien. Cuando se va a hacer, perfecto. Estas son las celdas que voy a cambiar. El objetivo... El objetivo es que P menos C, P, ya. El objetivo es que es igual a P menos C, P. Esto nos tiene que dar igual a 100. Sí, despejándole de arriba, ¿no? P menos C, P nos tiene que dar así. Las restricciones, que son las ecuaciones independientes, el componente, y toda la salida. Entonces, agüita, material volatil, carbono, y fenisa. Entrada de agua. Es esta celda de aquí, multiplicada por 100, más esta celda de aquí, multiplicada por el flujo CP, por este valor de acá. Listo. Ah, pongámosle estos gondos, que se nos fijen estos valores. un poco. Mucha la entrada de agua. Salida de agua. Sistema de aquí, multiplicado por el flujo P. Esto de acá. Nadie sacó ya el problema, yo ya mismo lo pongo a resolver y nadie saca, o sea, nadie lo termina el problema. Están esperando a ver qué hago yo para decirme, profe, a mí sí me salió. Esto de aquí, multiplicado por 100. Ya me dejaron visteado otra vez. Créeme que es horrible hablar. Bueno, a ver, ¿qué más voy a hacer? Ahorita habla de la computadora. Que no me digan nada. Es que aún no, aún no le acabamos, profe, creo. No sé. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. Ay, de tonteras. Salida de material volátil. Material volátil, la composición es esta. Así con esta composición de aquí. Ay, carambas. Así volve a la composición. Ah, ya. Composición de material volátil multiplicado por el flujo del producto. PUC. ¿Ya? Sí. Carbono. La composición del carbono es esto. Carbosín. Más. Profe, yo ya quedé, pero no sé si está en lo que hice legal. Entonces, quería saber si es que me podría... Pártelos, pártelos la pantalla, por favor, e indícanos cómo te salió. No puedo compartir. Ah, ya te doy. Ya te doy este instante. Ya te doy la posibilidad de hacerlo. convertir en modelado. Perfecto. Adelante. Nos explicas todo lo que hiciste, las ecuaciones, cómo le pusiste. Y ya estamos chévere. El carbono está aquí, explicado por el flujo de producto que es este. Ya. Pues, yo le hice con los 100 libras normales. Porque no... O sea, esto es... Por lo que el libro que usted tiene sobre ahora y eso. Entonces, no sé si es igual. No, eso es lo de menos. Porque el valor del tiempo es hora, nada más. O sea, no pasa. Ya. Lo que yo hice es poner los componentes, el flujo, el flujo, el enredo y las salidas. Ya. Lo que yo hice al comienzo es... No sé si puedo hacer otra vez, pero con... Ah, con que se está... Ah. Bueno, yo hice al comienzo. Es... Primero, bueno, aquí la puse lo del global. Correcto. Que iba a ser A más B y ya. Entonces, como me decía que lo... Que cuánto tenemos que agregar de petróleo al agregar 100 libras de material base. Entonces, en el material... Ay, no. No, no, no. Estoy mal, por favor. Ya me di cuenta de estoy mal. En una cosita. Ya le comparto otra vez. Ya, tranquila. No pasa nada. Gracias. Si es que alguien tiene una respuesta ya, pues, encantado. Le escucho. Si es que alguien más ya hizo el problema, compártalos, por favor. Y ya nada más. Ajá. Porque este lo tiene sin hija. No. Sin hija del tono de P multiplicado por el sujo P este. Sí. Porque. Vale. Bien. ¡Gracias. ¡Gracias. Y ya está. Ahora sí, tengo la duda que tenía anteriormente. Ahora sí, ya le corregí una cosa. Claro. El problema es que, digamos, yo ya tengo el solver, tengo todo, pero yo tengo aquí dos incógnitas y también tengo dos incógnitas acá. Ajá. Entonces, ¿cómo pongo en el solver eso? O sea, primero le haría que resuelva esto y después esto de acá, o cómo le pondría en la parte de aquí? Deberían estar las incógnitas en una sola columna, ¿no? Deberían estar. O sea, hazte aparte las incógnitas de una tabla para las incógnitas y cuando coloques las restricciones, les va sacando de esas celdas. Ya. Porque ahí no te dejen solo el coger dos rangos distintos. Sí, así vi. Ya. Ajá. Gracias. Gracias. Entonces, aquí sería... Si alguien más tiene, pues bienvenido la respuesta. ¿Doc, yo ya saqué? Sí, a ver, adelante, levántame la manito. Ya. Y te doy, te doy paso, por favor, para que nos enseñes. Aliso, te hago moderadora, ya, listo, adelante. Y te doy, te doy paso, por favor. Lo estamos viendo, perfecto. L. Profe Sí, escucho Una pregunta, ¿se puede poner dos funciones objetivos en el sol? No, solo una Porque lo que pasa es que yo No termino, pero puse la de balance general Y la otra que serían las composiciones de salida Ya, sí, claro, porque son incógnitas de esas, claro ¿Cuál sería más conveniente ocuparle la de las composiciones? El global, como función objetivo el balance global Se debe cumplir el balance global Ya Yo también tengo ya una respuesta Me salió 34.78 La cantidad de coque que hay que poner Pero estoy esperando que nos comparta una de las compañeras Alison Mabel Chalá, creo que nos Ah, sí, ya le comparto No te preocupes, tranquila Ya Ahí ¿Sí pueden ver? Sí Se puede ver Se puede ver perfecto Entonces Vamos a ver ¿Qué te pone? Tus variables fueron los flujos De entrada Las composiciones Que les Les tienes un porcentaje a las composiciones ¿No? Ajá ¿Y tu función objetivo es igual a cero? Perfecto, sí, está muy bien Yo lo igualé a cien Que era el valor Que Que nos daba Pero está muy Fusión objetivo cero Y así Ah Nos puedes enseñar Si quieres la programación del solver Sí se está compartiendo Pero No Nos compartiste la ventana Y no el Y no el escritorio Ah, ya, ya Cuando se comparte la ventana Es ahí donde no se ven las Las emergentes Ahí Ahí Exactamente Sí, correcto Muy bien Excelente, gracias Muy bien Les felicito Alguna preguntilla Por ahí Ahí Estoy compartiendo Mi pantalla Para que vean también Mi solución Que ahora La tenemos ya Podríamos colocar Una ecuación más Porque Si ustedes son observadores En mi solución del solver Yo solo tengo Estas cuatro Cuatro restricciones ¿No? Cuatro ecuaciones independientes Una para cada uno De los componentes Se le podría colocar Una restricción más Pero Es que la suma De estas dos composiciones Se igualan al 80% ¿No? De la composición De la materia volátil De la composición del carbono De que la suma de las dos Nos dé igual al 0,80% Se le podría colocar También como Como restricción Ajá Como para asegurarnos De que Pues la Se ajuste a eso ¿No? Pero Es tener más 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 ecuaciones Independientes ¿No? Hay que escoger El número mínimo De ecuaciones Independientes De función De las incógnitas Que tengas Ajá Que no pase Lo que pasó En el problema anterior De que teníamos Muchas más ecuaciones ¿No? O sea Eso quiere decir Que puedes resolver El sistema Con menos ecuaciones No puedes eliminar Ecuaciones independientes Para que se te iguale Al número De De Incógnitas Que tienes Ajá Pero Eso ya son En otros O sea Es de procedimiento Que se puede hacer También Ya ¿Alguna duda Chicos? ¿Alguna pregunta? De los que están Presentes Les salió A todos Todos pueden Hacer El ejercicio ¿Se entiende? ¿Cómo plantear Los balances? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Cuestionamientos? Yo tengo Un ángulo Profe Sí, claro Lo escucho No sé Es que mi nombre Salió ¿Le puedo compartir Mi pantalla? Sí, claro Ya Levántame el abanito Por favor Eric Para Darte en la lista Eso Y darte la capacidad De moderador Ya lo tienes Ya El escritorio El escritorio Sí, es mejor Porque así se pueden ver Las ventanas Emergentes Ya Ya A ver Cuéntanos ¿Qué pusiste? Ya, profe Bueno Lo que yo puse Eso Eran los componentes Aquí puse Aquí puse las ecuaciones Ya Las que se formulaban En la entrada Y esto Igual Puse las ecuaciones Que se Que se formulan En la salida Aquí están ¿Qué es C6? ¿Cuál? ¿Cuál, profe? Ahí veo en la fórmula Que me estás enseñando Que 0.1 Digo 0.1 Por C6 ¿Cuáles son los flujos De entrada? Eso hay que verle Ah, este de aquí Este sería Ah, sí C6 Ya Ah, esa es la salida El producto Sí Y el H Entradas Y esta es la salida Ya Ajá H es el Yo no sé que sea H Pero bueno H será el Coca de petróleo Que le llamé yo Ya, muy bien Ya La función ¿Cómo estás calculando La función objetivo? Déjame ver La que dice Es que yo hice 2 O sea, hice la del balance general Ya Ajá Y puse las de las variables de salida Porque en realidad Aquí no sabía que poner Es que el solver solo te acepta Una función objetivo Que es la del balance general ¿No es cierto? Que restado los dos flujos Del petróleo Y el coque de petróleo O sea, el producto menos Del coque de petróleo Tiene que dar 100 Ya Entonces Ya En variables Variable salida Agua me imagino Que es la composición del agua O que es esa variable de salida La composición de agua A la salida Esa no es variable Porque esa ya es un Es un dato que tienes Que es del 10% Ya Esa no es variable El BM Ese sí es variable Esa porque Esa no conoces ¿Verdad? Esa sí es incógnita Ya Entonces Aquí a la salida Puse que era C6 por la F5 Es decir La corriente de salida Por Por su composición Ya Muy bien En el caso del carbono Sería el F6 Que es La concentración de carbono Esa sí es variable Correcto Y por Ya el F6 Que es la salida Ya correcto La salida De la De la ceniza Que es del 10% Que ya está puesto ahí Multiplicado por el F6 Sí Ajá ¿Cuál es? ¿Y qué variables Le pides que cambie el sol? Eso Esa era mi duda Yo le seleccioné Del F4 Al F7 Del F4 Ah no Pues es que No Es que esas no son las variables Tus variables son H y P Que les veo en las celdas B5 B6 No sé Exacto C5 C6 Claro Son tus flujos Y las otras Las otras variables son De material volátil Y carbono Es por eso que Mi recomendación Es lo que le dice Le dije a la compañera Colócale todas las variables Es decir Lo que pides Que el solver cambie En una sola columna Ya Entonces serían Estas dos No profe Estas dos Que son los flujos Que no sabes Cuánto Co que vas a poner Y cuánto Y cuánto Producto Vas a sacar Y también En la misma columna Deberían estar Las concentraciones Del BM Y del carbono A ver Entonces La función Objetivo Es Esta de aquí Ajá Y Sería Las dos de acá Y Las otras dos Las otras dos También Pero para que Para que pueda funcionar ¿No es cierto? Debes colocarlas En la misma columna En la misma columna En la misma columna Exactamente Entonces Entonces Tomaría Estas dos Y les pongo Aquí abajo Sí Exactamente Mueve Exacto Ya Y ahí les pones Llévales también Las etiquetas Para que sepas Qué es cada cosa ¿No? Ya Ya Que no se te modifiquen Las ecuaciones Que no creo Porque han de haber estado Linkadas a eso ¿No? Ya Entonces Cámbial Esas son tus variables Correcto Pero estás modificando El objetivo Verás Establecer objetivo Estás cambiando El objetivo Ay Perdón No pasa nada Selecciona El objetivo Eso Cambiando Y ahí sí Selecciona Todo el rango De celdas Que quieras Eso Perfecto Y Ya Ahí debería estar Si están bien Las restricciones Y no se modificaron Al cambiarlas Sí O le resolvé Y ya te debería Dar una Una respuesta Sí Ponle a aceptar Ahí la solución De acuerdo Y veamos Sí Yo creo que sí Fíjate Sí Está bien Yo creo que sí El objetivo No te da exactamente El valor Pero yo creo que está bien Agua Estos componentes Se te están cumpliendo Los balances De abajo Casi no sé Revísale las Decosiciones Entrada y salida De los componentes Capaz que al mover Las celdas Se te Se te cambiaron Algunas de estas Pues fíjate O sea No en el cuadro Del solver Sino en la hoja De Excel No se te han movido Esas decosiciones De entrada y de salida Lo que veo también Es que te faltan Poner más Bueno o sea Yo soy más temático Y suelo poner Todos los datos En el Excel Cosa que así No sé Yo lo veo más amplio Pero tú lo tienes El amo A ver Déjame ver Si es que Lo planteé En el cuaderno De aquí Ya solo Ajá Te entiendo Te entiendo Está bien Revísales esas Decosiciones De que estén bien Que esté tomando Las celdas Que son Ya profe Ya Esa era mi duda Todo lo haré De nada Más dudas Chicos Más preguntas No Listo Le damos por terminada La clase del día Y nos vemos El día de mañana A las tres Para la clase De recuperaciones ¿Parece? Sí Listo Una buena noche Con todos No se olviden De hacer ejercicios Por favor Sí Eso les pido De favor Que vayan haciendo ejercicios No se queden solo Con los que hacemos En clase Si no Hagan más ejercicios Ustedes Traigan las dudas A la clase Digan Profe Intenté hacer esto Y no me salió ¿Qué pasó? Etcétera Etcétera Y ahí aprendemos todos Bueno Me despido Una buena noche Que les vaya bien Hasta mañana Adiós Que les vaya bien Chao Chao Hasta mañana Suerte Adiós Adiós Adiós